Y sean bienvenidos a afición escarlata, antes de comenzar no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca, ahora si comenzamos Fernando Tobio demandará al Toluca por rescindir su contrato El pasado 12 de junio cuando el defensor argentino Fernando Tobio reveló en redes sociales que el deportivo Toluca lo obligó a entrenar con COVID-19 Información que días más tardes confirmó y abundó en exclusiva para marca claro Cuando di positivo me quedé en casa, 4 días, no tenía ningún síntoma y por eso me hicieron ir a entrenar al club Estuve entrenando 4 días, al quinto me empecé a sentir mal, con dolor de cabeza, de garganta o de cuerpo Me hicieron irme al hospital de urgencia para hacerme unos estudios en los pulmones, tuve algunos días complicados, mencionó Tobio en marca claro Tras lo sucedido Toluca rechazó la acusación y notificó el pasado viernes 17 de julio al futbolista que rescindiría su contrato Argumentando que la imagen del club se vio dañada por sus declaraciones Ante ello, Fernando Tobio compartió actualmente para marca claro que presentará una demanda ante la Federación Mexicana de Fútbol por incumplimiento de contrato El defensor preparó una demanda por 1.200.000 dólares, correspondiente al tiempo que le restaba de contrato con los Diablos Rojos Fernando Tobio argumenta que el Toluca puso en redes su salud y por ello prepara la demanda ante la FMF, sin dar más detalles sobre la misma El futbolista aseguró que en caso de recibir una respuesta negativa por parte del club o de la Federación Mexicana, llevará el caso a la FIFA Hasta el momento, el Deportivo Toluca no ha emitido un comunicado al respecto sobre la demanda de Fernando Tobio, la cual estaría por imponer pronto